Es que me tienes hechizada mi amor, día y noche, pienso solo en ti, las amantes Es que me tienes hechizada estoy, fijo pensando en ti, estoy presa en las redes de tu amor Late mi corazón cuando te veo pasar, esta noche contigo quiero soñar Y es la magia de tus besos que me han vuelto así Hechizada por tu amor desesperada, como lo que enamoraba estoy por ti Hechizada por tu amor desesperada, como lo que enamoraba estoy por ti Si es hechizo mi amor, déjalo ahí, quiero vivir enamorada solo de ti mi amor Te lo dicen las amantes Con cariño para Francisco Zambrano Hechizada por tu amor desesperada, como lo que enamoraba estoy por ti Hechizada por tu amor desesperada, como lo que enamoraba estoy por ti Estoy presa en las redes de tu amor Late mi corazón cuando te veo pasar, esta noche contigo quiero soñar Y es la magia de tus besos que me han vuelto así Hechizada por tu amor desesperada, como lo que enamoraba estoy por ti Hechizada por tu amor desesperada, como lo que enamoraba estoy por ti Hechizada por tu amor desesperada, como lo que enamoraba estoy por ti Hechizada por tu amor desesperada, como lo que enamoraba estoy por ti Desde lo más profundo del amor prohibido Las amantes Las amantes Música Gracias por ver el video.